Colombia no cree en la inocencia de Nicolás Petro La creciente desaprobación de Gustavo Petro en Colombia que ascendió al 55% según la última encuesta de Datesco representa un descontento nacional por sus polémicas propuestas que dibujan la figura del país al que cada colombiano estaba adaptado y que lo hacía sentirse orgulloso de esta tierra Sin embargo otro dato importante que no puede pasar desapercibido es relacionado con Nicolás Petro pues el 57% de los colombianos aseguró que el hijo del presidente es culpable y no cree en su inocencia Hace recordar que el diputado del Atlántico está en el centro del huracán por cuenta de acusaciones que lo incriminan de recibir dineros del narcotráfico que estaban dirigidos a la campaña presidencial de su papá pero presuntamente nunca llegaron porque se los habría quedado Vale recordar que este martes el Consejo Nacional Electoral confirmó la sanción contra Nicolás Petro de la Colombia Humana por presuntas anomalías ocurridas durante la campaña de las regionales en el año 2019 Para el senador Miguel Uribe Turbay los resultados de la encuesta y los frecuentes escándalos demuestran que se acabó muy temprano la luna de miel entre Colombia y el gobierno Petro Se acabó la luna de miel Aumenta la desicción Indigna el apoyo a narcos y criminales Agobia el mal manejo de la economía Desilusionan escándalos de corrupción y abuso de poder de familia Petro El cambio para la gente nunca llegó y la desaprobación es el resultado Detalló Uribe Turbay